Hola amigos que tal como estan, este dia les voy a enseñar como entrar a los juegos del hambre en minecraft pocket division para claro primero van a entrar aqui luego en edit le ponen en external bueno pues en el que yo juego ya aqui le ponen algo relacionado asi pues juegos del hambre a ver lo que sea aqui le ponen waltz waltz.ldsg.net waltz.ldsg.net y le ponen en ad server pero como ya lo tengo yo yo ya no aqui esta el mio waltz.ldsg.net waltz.ldsg.net y para hacer eso tienen que hacer esto esperando esperando y bueno pues ya el canal ya lo voy a activar en minecraft porque pues si ya le ponen ya le ponen le ponen barra register register y ya le ponen su como se quieren llamar ustedes ahi en el juego o como quieren que lo llamen y lo separan pues a mi le ponen asi y luego lo separan y le ponen su cuenta seña y listo y luego va a decir pongan su correo y ponen su correo electrónico y ya asi ustedes ya sabran como y asi ya podran jugar en los juegos del hambre tres entretenidos son creo que cuantos servidores uno dos tres cuatro cinco son diez cinco aqui y cinco de aquel lado bueno pues eso es todo eso es todo nos vemos hasta la próxima adios